Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Ante la queja presentada por los afectados del incidente registrado en el barrio El Parnaso, la empresa electrificadora de Santander asumió el compromiso del episodio que se registró y le mandó a hacer un censo para determinar la cantidad de elementos que habrían presentado daños. El día de hoy se estaba realizando un mantenimiento preventivo, se estaba realizando el cambio de un transformador antiguo por un transformador nuevo, el equipo que está instalado hoy es nuevo y pues se nos presentaron inconvenientes, son inconvenientes técnicos, una de las fases que el neutro quedó energizado y pues al momento de finalizar los trabajos las personas tuvieron sus inconvenientes con algunos electrodomésticos en sus viviendas. Los mantenimientos, este mantenimiento era un mantenimiento programado, si se tenía informado a través de nuestra aplicación y a través de la página de internet es un mantenimiento preventivo, estos mantenimientos se informan dando cumplimiento a los tiempos estipulados por red, 72 horas antes y pues cualquier persona puede visualizarlo a través de la aplicación del electrificador. Los electrodomésticos serán revisados, se harán las evaluaciones correspondientes y se definirá si el equipo pues digamos solamente hace parte de una pieza o si digamos se llega a ver el caso de la pérdida total de uno de los equipos electrodomésticos. Gracias.